Los servidores públicos, todos, para dar a conocer. Hay una ley de austeridad aprobada por nosotros, mejor dicho, aprobada por el Congreso. ¿Dónde? Se tienen que dar a conocer. Los bienes, sueldos, patrimonio, todo, transparente. ¿Y el Poder Económico? No. ¿Qué era el que mandaba? ¿Y los voceros del Poder Económico? Tampoco. Entonces es interesante todo esto que está sucediendo. Y el que nada debe, nada teme, deberían de salir a decir. Todos. ¿Y de dónde viene la campaña en contra de nosotros? Pues de arriba, de esos intereses creados. Bueno, ya hemos dejado en claro que nosotros respetamos mucho al pueblo español, que una cosa es el pueblo español, otra cosa es el gobierno y otra cosa es la monarquía. Son distintos. Y respetamos mucho al pueblo español. Y también otra cosa son las empresas españolas. Y la única queja, el único cuestionamiento es de que se abusó. En otros tiempos de nuestro país. Y se le consideró como tierra de conquista. Entonces, eso ya no se permite. Y eso es lo que se ha decidido. Pero no se rompe la relación. Se decide entonces sobre los contratos. O sea, la pausa se da a contratos de empresas españolas. No diplomático, no político. Las empresas españolas y los contratos y el influyentismo. Porque si ustedes investigan, que se investiguen, pues van a encontrarse cosas completamente, para decirlo amablemente, usar un eufemismo, irregulares.